Vecinos se preguntan por qué se cortan tantos árboles en las cercanías de sus hogares, lo que incluyen eucaliptos, pino e incluso árboles protegidos como boldo y moyen. Según la información que han logrado reunir, se trataría de un proyecto inmobiliario, lo que consideran una buena idea. Sin embargo, la falta de agua en la zona es un tema que por estos días es preocupante, lo que se suma a la incertidumbre que de ser un proyecto inmobiliario, cuál será la manera de abastecimiento del recurso hídrico y el tratamiento de aguas servidas. Los preocupados vecinos indican que han sido testigos de que poco es lo que se tala, sino que las máquinas son las encargadas de arrancar los árboles de raíz y que las quebradas aledañas son los depósitos de lo que no se ocupará. Juan Carlos Tapia, presidente de la Junta de Vecinos de San Juan El Tranque, indica que le gustaría tener la información de lo que se está realizando. Enfatiza que están conscientes que es un terreno privado, pero temen que la comunidad pueda ser afectada y también el medio ambiente. No hay ninguna información de ninguna índole, ni cartel, ni a través de acercarnos a la Junta de Vecinos, nada. Entonces están moviendo tierra, ustedes están a la vista, están moviendo tierra, interveniendo la quebrada, y el basural lo están botando en las quebradas. Y eso también nos preocupa porque las quebradas son recesión de aguas lluvias y esos son bienes nacionales que quieren intervenir ahí. Quien también se suma a la interrogante es Nelly Pastini, secretaria de la Junta de Vecinos de San Juan El Tranque, comenta que todo proyecto es bienvenido, pero encuentra que la deforestación que se está ejecutando en la propiedad ubicada en la ruta G940 ha sido de manera muy agresiva, que están en peligro árboles nativos y las quebradas del sector. Bienvenido un condominio de este tipo, se supone que mejora muchas cosas, pero la forma agresiva en que han llegado a destruir lo que había. Además, todo lo que tenemos acá se lleva a zonas protegidas, a quebradas protegidas. Se involucran traslado de camiones, deterioran los caminos, y más encima están destruyendo no solo esto, sino que las zonas protegidas de quebradas. Pues normalmente nos preocupa eso. Desde la Jefatura Provincial de CONAF, Andrés Flores, indica que a fines del mes de agosto recibieron una denuncia de carácter oficial, lo que generó una fiscalización a la zona en cuestión, donde se comprueba que existen en el predio dos estudios técnicos relacionados a la norma de manejo de 3,43 hectáreas de eucalipto y otra de 1,19 hectáreas de pino. Al momento que el titular de la norma de manejo y del predio empiezan a sacar los tocones, los troncos desde las raíces de los eucaliptos, cae en una infracción al compromiso establecido en la norma de manejo de eucaliptos, por lo cual esas 3,43 hectáreas van a ser denunciadas en el juzgado policía local de San Antonio. ¿Qué pasa con las 1,19 hectáreas de pino? El propietario todavía tiene la posibilidad de reforestar en el mismo lugar con pino, por lo cual esas 1,19 hectáreas pueden ser recién denunciadas el 1 y 2 de enero si es que no se lleva a cabo esa reforestación en el mismo lugar. En cuanto a la situación de las quebradas, que es también uno de los temas que mantiene preocupados a los dirigentes de la Junta de Vecinos del Sector, Andrés Flores, jefe provincial de CONAF, indicó que para los efectos se debe velar el cumplimiento de la ley 20.283, que corresponde a la ley de bosque nativo. Son las especies nativas las que priman ahí en las quebradas y vamos a solicitar al juzgado policía local una reforestación in situ. El día de ayer se realizó otra fiscalización a raíz de algunos llamados de vecinos de la zona, por lo cual se está calculando aumento de cortas y se comprobó que no hay ninguna reforestación que se esté llevando a cabo hasta el día de ayer. Aunque queda por investigar, CONAF solo responde en parte de las interrogantes de los dirigentes vicinales. Hasta el momento no hay confirmación a qué tipo de proyecto finalmente corresponde la futura utilización de este predio de 9 hectáreas de propiedad privada. En cuanto a permisos de obra, la Municipalidad de San Antonio es la entidad que debe dar respuestas.